¡Suscríbete al canal! ¡Iniciamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasó al respecto? Pero sí estaba invitado formalmente para estar aquí con nosotros en este programa. Pero bueno, eso ya tendrá solución y ya estaremos. Así que fue tratando de ver lo mejor posible las cosas aquí para ir con ustedes y seguir platicando de todo lo que está aconteciendo en el ambiente del deporte. Ahí está. Cosa que de verdad. Ahora sí. Y bueno, este fin de semana muy ajetrena. Tuvimos ayer inclusive mil disculpas que no estuvimos aquí en el estudio, pero tratamos de llevarle a usted algo por ahí de la rueda de prensa que se dio en Emiliano Zapata. Con motivo de lo que va a suceder el fin de semana en la pesca deportiva. La pesca en la motonautica. Ya la costumbre de la pesca en la motonáutica. Y donde el próximo... Hoy es martes. Mañana. Mañana vamos a tratar de tener aquí una entrevista a Mauricio García Serrera. A ver si logramos, ya sea que esté aquí el presidente municipal de Zapata o bien vía telefónica para que nos confirme lo que ayer pues prácticamente se hizo una realidad. Ahí tenemos imágenes precisamente de lo que fue esta reunión. Ahí en el mirador que se encuentra en el kiosco, que se encuentra ahí en el malecón, el balcón de los Sumacinta. Ahí se dio la rueda de prensa. Después, ya por ahí de las 2 de la tarde, el Edil se reunió con todos los integrantes de cada una de las direcciones que van a colaborar dentro de la organización, la logística del evento. Para finiquitar todo lo que en su momento se va a necesitar. Todo lo que sea hotelería, comida, seguridad pública, protección civil. Todo lo que se puede uno imaginar, que si las lanchas van aquí, que si los toldos van acá, que si todo, 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 todo el público que lo van a atender pues de maravilla, el sonido, para que todos lo puedan escuchar sin ningún problema. En fin, cosas interesantes que se van a dar y que esperemos en este caso pues el público asista para poder disfrutar. Aquí están las imágenes, ya usted vio de la reunión en la sala de juntas del ayuntamiento con todos los funcionarios para que cada uno se hiciera responsable de su área, de lo que va a cooperar, de lo que va a hacer, de lo que va a manejar, para que así nadie sea sorprendido. Esto, lógicamente, nos lleva a ver, porque se platicó, inclusive usted ayer que nos sigue a través de las redes sociales, no nos dejará mentir. Se buscó que todo esto fuera efectivo, pero por ahí está todavía la duda de que si van a entrar en los demás municipios de la zona. Al parecer, Balancán está dispuesto. Juan Uta, no creo que no vaya a aceptar por ahí algo a través de Tito Filigrana, que le encanta en este caso la motonáutica, y él es piloto, campeón nacional con su Juan Uteca. Entonces, no creo que vaya a hacer mucho el problema, pues por ahí que están convenciendo a Raúl Cortés, el famoso colorado, que es el presidente municipal de Tenosique, que sería un factor importante para que esta temática de la motonáutica se dé de mejor manera. ¿Por qué? Pues porque no nada más se hace la pista ahí frente al malecón, sino que se suben los rápidos San José, y con ellos el apoyo, pues sería importantísimo, y que si no se tiene, pues realmente no se puede realizar nada en aquella zona. Ni modo de pasar así nada más como Juan por su casa, porque no se puede, no tiene que ser coordinado, porque esas embarcaciones que van a gran velocidad pueden encontrar por ahí algún paisano que ande en su embarcación, y eso puede causar algún problema. Pero en fin, la motonáutica es una realidad, a partir del próximo viernes, allá en Emiliano Zapata, coctel de bienvenida, que será en el malecón. Ahí mismo se va a entregar la premiación, a lo mejor del 2018, o sea que con esto también se confirma de que van a venir los pilotos, porque van a venir muchos a recibir sus premios y reconocimientos. Y también ese día, también ese día, se va a presentar la escultura que Ventura Marina Ascuaga, arquitecto oriundo de Emiliano Zapata precisamente, un gran artista que se encuentra recado en este momento, en Mérida, pues ha hecho, para que sea el premio principal para los motores fuera de borda, que son en dos categorías, por ahí se quiere abrir una tercera, pero bueno, para estas embarcaciones fuera de borda es que se va a realizar este premio, esta estatuilla, que es una obra de Ventura Marina Ascuaga, y eso lógicamente que va a marcar un precedente en las premiaciones de la Montanauti, de cualquier tipo, porque va a ser una obra de arte, la que se va a entregar una réplica de una obra de arte, que se va a entregar una obra de arte de un reconocido escultor, que no nada más en México, sino a nivel internacional es reconocido, y que ya está prácticamente en el retiro, descansando tranquilamente, y accedió de muy buena manera. El adelanto que les podría ayudar es que va a ser la imagen, va a tener lo que es la escultura que se llama Usumacinta. ¿Qué es la escultura Usumacinta? Bueno, es una mujer, brazos, o parte de los brazos y parte de piernas, pero la cruza completamente, de abajo hacia arriba, un río, el río Usumacinta. Entonces, a esa escultura la adecuaron para que precisamente se haga un trofeo deportivo, esa escultura, y que para la historia, a lo mejor queda ya como institucionalizada, que no sería una mala idea de que se entregara ese premio en las diferentes competiciones que se hagan en el país, que podría ser una labor de Mauricio García y todo su equipo, de promoverla para que así sea. No es cualquier cosa, reitero, es una escultura, es una obra de arte, de alguien que es muy reconocido a nivel nacional e internacional, el arquitecto Ventura Marina Escuadra. Entonces, no es un premio cualquiera, y yo creo que el que lo gane, que se lo van a querer llevar todos, pues va a tenerlo en un lugar muy especial, quizá en su casa, en su oficina, o donde lo tenga que llevar. Entonces, eso sí es muy, muy importante, que se maneje de esa manera así tan especial, algo que se está trabajando arduamente. Entonces, todo está listo para que el próximo viernes tengamos motonáutica, sábado a partir de las 10 de la mañana, ya está la bulla ahí en el malecón, terminarán por ahí de las 4 o 5 de la tarde con todos los kits. El domingo, igualmente desde las 11 de la mañana, 10 o 11, para las primeras competencias. 5 o 6 de la tarde, la premiación, para que todo mundo salga a su destino, ya sin ningún problema. Entonces, eso está más que listo y arreglado, y hay que reconocerle el esfuerzo que están haciendo ahí en Emiliano Zapata, para poder sacar avante este evento. Que con dinero, sin dinero, que esto, que el otro, lo que sea, pero que va a generar una buena derrama económica, a final de cuentas, al municipio, que es el que, el que tiene esa, esa, pues buena idea de traer este tipo de eventos, que ya son varios, y que ahí en la red de prensa le preguntamos a Carlos Liscano, quien es el director de fomento económico y turismo del municipio, acerca de lo que ha dejado los torneos que han hecho anteriormente, como los de pesca, que fue el número 20, y el quinto campeonato nacional. Pues habla de más de 2 millones de pesos de derrama económica por cada evento, y eso, pues ya es muy significativo, o sea que sí resulta, sí vale la pena gastarse 200, 300 mil pesos, que no se los gastan, a final de cuentas los invierten, porque viene la gente, viene el espectáculo, y de esa manera se promueve, o se, o circula, pues, el dinero en el municipio, en base a todos los servicios que se prestan, y la gente que viene, que los tiene que usar. Entonces, eso es muy, pero muy, este, muy importante, y creo que la oportunidad que se está dando, también es este, es que hay que aprovecharla, y eso será, sin duda alguna, de muy buenísima manera. Pues ahí está, así es que cerramos el, en este, mañana, mañana va a estar Mauricio García Scherrer por aquí con nosotros, platicando, y esperemos, en este caso, que pueda el presidente Chivarro, o si no, vía telefónica vamos a platicar con él, pero ya, los últimos detalles de lo que se va a realizar aquí en Emiliano Zapata. Y bueno, de la misma manera, de la misma manera, este, la pesca, se va a realizar en Tenosique, allá se va a realizar el torneo del robado de oro, que estamos esperando que se comuniquen con nosotros para dar a conocer esto, y también, y esto lo quiero decir en descargo, hubo una rueda de prensa, este, aquí, en, en Villahermosa, que fue exactamente en las oficinas que están ubicadas allá por la zona del Parque Tabasco, de los contadores, por allá, pero desafortunadamente no nos llegó la invitación, hicieron la rueda de prensa del torneo de pesca número 40, que se va a realizar en Jonuta, y que bueno, pues también estamos al pendiente de esa información, y que ya le habíamos adelantado precisamente acerca, acerca de eso, y entonces, este, eso va a ser importante. Vamos a esperar la llamada, esperemos que nos esté monitoreando Jeremías Gómez, vamos a esperar la llamada de Tenosique, para que nos hablen precisamente acerca de ese torneo. Bueno, la última foto que les llegó por ahí a los amigos de producción, es la de Antonio Medina, de Campeche, periodista de Campeche, que también va a estar con nosotros en su reporte el día de hoy. Y vamos a hablar precisamente, vamos a comunicarnos a Mérida, con Andrés Novello, quien nos va a dar a conocer lo que pasó, lo que sucedió, lo que le está pasando al equipo de... ¿Cómo se llama? De Yucatán, que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Bueno. ¿Qué tal, cómo estás, Andrés? Buenos días. Buenos días, mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Pues aquí, viendo este standing, que si lo ponemos de cabeza, pues ya estarían ustedes ubicados en buena posición. Así es, mi estimado Juan Carlos de Mérida Yene. Pues, los Leones de Yucatán están en la última posición, junto con los Tigres de Quintana Roo, quienes tampoco le han pasado muy bien, que digamos, sin embargo, situaciones para recargar para el equipo de los Leones de Yucatán, sí te puedo decir que el bateo ya está más asentado, el bateo ya produce más carreras, ya está más concentrado y no desesperado. Lo que falta para el equipo de los Leones de Yucatán, porque, de hecho, en mi columna lo puse el día lunes, es que tienen a muchos relevistas que permiten muchas carreras, sean chulas o sean limpias, pero al final de cuentas son carreras, y eso hace que el club, en seis de sus once derrotas, las tenga el pichado de relevo. Y en muchas de ellas también, de esas cuatro o cinco derrotas que tiene el equipo de rotador, de la rotación abridora, no han sido, gracias a que sale el abridor a la hora cero, entra el relevo, y es ahí donde se va la victoria parcial o el empate del club Leones de Yucatán. El talón de aquí, el de los Leones de esta temporada está haciendo el relevo, veremos qué más puede hacer la organización, el club, la directiva, para cambiar esta situación. Porque, sí, en el juego, que es el 90% picheo, no puede tener una rotación de relevo sólida, ahí se le puede ir toda la temporada a los Leones de Yucatán. Oye, y aparte de eso, como que es un mal que está dando, ¿no? Porque Olmecas padece de eso. Ha perdido juegos, al menos el del domingo, con ventaja de cuatro o cinco carreras, errores en el infín, provocan que se pierda un juego de manera apretada, diez carreras contra nueve, pero al final es derrota, ¿no? Carreras limpias o sucias son carreras y cuentan. Entonces, como que el relevo en el picheo de los equipos está siendo fundamental, no están funcionando. Sí, así es, y sobre todo porque recordemos todos que esta temporada ya no tenemos la pelota Rawlings, sino tenemos la pelota Franklin, que en consenso, no solo con los peloteros, sino también con varios compañeros de los medios de comunicación a nivel nacional, se ha coincidido de que esa pelota es más ligera y no tiene la misma consistencia, la misma rapidez, la misma soltura, que pudiera tener una Rawlings, que es la que usan en las grandes ligas. El compañero Carlos Carvajal de Campeche publicaba que en el 2016, comparado con el número de cuadrangulares que se dio hasta ese número de juegos que tenemos el día de hoy, y comparado con el número de juegos que tenemos hoy en 2018, se elevó un porcentaje del 50% de las veces que se conecta cuadrangular por juego. Eso quiere decir que la pelota Franklin también está viviendo de las suyas. Oye, pero aquí, tú eres el conocedor, yo me doy como un elemento que comenta el béisbol, pero así que digas especialista de hueso colorado, no soy, y tú eres uno de los que están muy apasionados por este deporte, pero yo creo que ese asunto, en los campos, dicen que, por ejemplo, venir al centenario es un edén para los pitchers, si estás enterado. El Kukulcán. El Kukulcán también. Pero, ¿por qué los, pero por qué los que van de visita sí le pegan a la pelota? Es que aquí hay un detalle, mi estimado Juan Carlos, no es lo mismo, como decía, pichar con una pelota a la cual estás acostumbrado desde el sistema de sucursales a jugar con ella, como cuando se jugaba con las flanques, lluvias no se venía, lo más que entrar a las flanques, la Franklin, no es lo mismo estar acostumbrado a este tipo de pelota que es con las medidas profesionales que se han jugado muchos años en Liga Mexicana, muchos años también en grandes lías, a traer una pelota que jamás se había usado en el reino profesional, que si bien tiene buena garra según los fichos, tiene para más fechados rompientes, para que se marque más la fechada, pero, ahí es donde viene el poste de los vanteadores, nos estamos enfrentando ahora con Carlos, a quizás los mejores vanteadores de los últimos tiempos, y no dejando atrás a Héctor Espino, no dejando atrás a Nelson Barrera, sino, refiriendo a que los vanteadores se vienen más preparados, ya le meten más al gimnasio, se cuidan más, tienen más paciencia, saben ya cómo darle la pelota, tienen nuevas técnicas de bateón, entonces, si tú les traes una pelota más ligera, con unos fichos que también vienen muy preparados, pero, que tienen esa desventaja, entonces, hasta con un toque de bolas se pueden hacer la jugaresta ahí. Muy bien, este, esto va a merecer que hagamos por ahí una reunión súper especial entre tú, que estás allá en Mérida, a este Toño Medina que está en Campeche, Armando Castillo que está en Quintana Roo, y un servidor acá por Villahermosa, pues, de que practiquemos eso, porque, yo, yo soy muy exacto en el comentario de lo que estoy diciendo, la misma situación es para todos, o sea, quiere decir que unos sí se preparan y otros no, que unos sí son profesionales y otros no tanto, que unos tienen vergüenza y otros no la conocen. Sí, así es, así es, es esa situación que pudiera llegar a ser el factor cero en cuestión de, pues, el juego de pelotas. Sin embargo, yo creo que va más ahí, en este modo, Juan Carlos, no hablando de temas personales, sino hablando del tema netamente deportivo, netamente físico, y no hablando físico del cuerpo, sino hablando de condición, etcétera, que son los que están marcando el factor para ambos equipos, por ejemplo, no me dejarás mentir, Yucatán tiene una de las mejores rotaciones de la liga mexicana, y ha pasado con esas rotaciones, que vienen y la primera, segunda, tercera entrada, vienen fracasos, tres, cinco, siete carreras, y Luis Anocho Mendoza que vino como relevista, más bien no fue relevista con refuerzo, nacional para los leones de Yucatán, un cartel de grandes ligas increíble, en liga mexicana también bien tratado, pero, ¿qué es lo que pasa? Como te decía, ellos están acostumbrados a pichear con cierta marca, con cierta esférica, que en grandes ligas usaron, que usaron acá por mucho tiempo, y ahora, al cambiarse el tipo de esférica, también eso desconcentra al pitcher, porque saben de la potencia con la que puede salir la misma, de hecho, publicó una fotografía a Chanel y Guzmán donde se encuentra la pelota Franklin, completamente destrozada por un trancazo que le dio un bateador, no por arrasarse, pero por un batazo, entonces, quiere decir que uno de los males para esta temporada va a ser para los pitchers y va a ser la pelota porque los bateadores la están desborrando y eso lo vemos con el número de cuadrangulares conectado a sus pavores. Sí, hay además muchas carreras por todos lados, por todos lados. Sí, así es. Pues muy bien, Andrés, te agradezco muchísimo siempre tu comentario y estamos al pendiente, ¿no? Esa es una pasión común que hay que irla llevando. Hoy inicia en serie. Sí, hoy inicia en serie aquí contra los ramos de leones ya a las 8 de la noche. De hecho, a nosotros nos pueden seguir en la página oficial de los leones de Yugoslán en una previa donde platicamos de pitchers probables hacemos algunas entrevistas y también pues a la hora del juego ahí tenemos algunas dinámicas en las cuales nos vamos informando cómo van los marcadores y todo. Lo que sí es que los ramos de león vienen como uno de los mejores equipos de la zona azul contra quizá al denominado pero no favorecido último lugar de la zona azul como los ramos de Yugoslán. Yo creo que como decían por allá en la primera en el primer mes no puedes ganar la temporada pero sí la puedes perder los leones de Yucatán están a tiempo están completamente todo a su favor lo único que hacer es el ajuste en el relevo y de ahí se hacen el ajuste en el relevo ahora sí que se agarren todos los equipos porque el león de Yucatán va a quedar muy, muy completo pues muy bien te agradezco a través de qué transmites estamos en la página oficial de los leones de Yucatán leones de Yucatán en Facebook perfecto pues muchas gracias Andrés y estamos al pendiente gracias muy amable ahí está Andrés Novelo Basulto quien es parte importante del equipo tiene el pulso prácticamente de lo que se está haciendo por allá y creo que que este que todo lo que nos comente es cierto pero yo siempre lo he dicho todo el mundo dice es que así es el béisbol los de aquí porque no lo dicen los que vienen de fuera que nos ganan que ellos fueron los que se fueron diciendo por haber perdido es que así es el béisbol ni modo entonces como que es una justificación que la pelota es diferente que es es para todos los pitchers nadie picha con su pelota que trae guardada ni que la compró aparte ni que es otra marca no todos pichan con la misma pelota o sea con la misma marca de pelota si entonces es cuestión de lo que dices preparación gimnasio acostumbrarte a lanzar con esa pelota a darle si antes entrenabas dos horas hay que darle tres para que puedas tener el agarre suficiente con la nueva pelota o sea ese pretexto para mí en lo personal no es el que tenga que la pelota vuela mucho vuela para los dos nomás que hay que saberle pegar hay que pegarle a la hora precisa a la hora exacta entonces eso es lo que lo que debemos de tomar en cuenta para que así este todo mundo pueda en su momento hacer las cosas bien no que uno sí y otros no porque que unos peguen más que los otros eso es diferente pero en su momento pues alguien tiene que ganar no pero ahí es donde donde está esa 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 facilidad para saber si o no puede uno con esta con esta carga de lo que se está haciendo en el pueblo mexicano vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa son las 11 de la mañana con prácticamente 31 minutos vamos a regresar posiblemente tengamos ya la llamada de Tenosique por parte de Jorge Villanueva quien es presidente del club precisamente de aquella localidad perdón por el precisamente tantas veces y este y así podamos platicar con ellos acerca del torneo el número 21 el robado de oro que tiene una buena cantidad en económico que repartir en este fin de semana así es que ya lo sabe ahí estamos al pendiente de lo que sucede para ver qué pasa vamos a la pausa regresamos también vamos a tener el reporte de Toño Medina desde Campeche que también pues no les ha ido muy bien que digan pausa regresamos después del corte más de Autoridad Deportiva TV pasa qué bueno que llegaste tú eres mi mejor decisión eres la onda por eso me gustas contigo sí la hago las familias enteras la han tenido siempre en su vida por eso agua cristal es confianza en cada gota consultora en nutrición te ofrece evaluación del estado de nutrición asesoría en actividad física dietoterapias para la desnutrición y la obesidad tratamientos naturales para la diabetes trastornos del tubo digestivo enfermedades renales diálisis y hemodiálisis nutrición en las enfermedades hepáticas nutrición oncológica estamos para servirte en la unidad médica medilenius agenda tu cita al teléfono tres cincuenta y cuatro treinta y seis noventa y siete doctora Elsie Pérez Sánchez consulta nutrológica personalizada muy bien pues ya estamos de regreso nuevamente con ustedes aquí en Autoridad Deportiva a través de Facebook me quedé viendo aquí y ya la mandé para otro lado ya la mandé a Jerry ahí la imagen de lo que es el cartel de la pesca deportiva del robalo allá en Tenosique bueno vamos a intentar comunicarnos mientras tanto a ver si ya este Jorge nos comunica desde allá desde desde Tenosique en un momento más Jorge Villanueva y o Jeremías Gómez que nos van a pasar precisamente la información vamos a intentar comunicarnos con Toño Medina Toño Medina desde Campeche que a ver que nos tiene precisamente en esta ocasión para que así nos dé los pormenores como les ha ido mal de veras como les ha ido mal a la gente de el sureste en lo que es la temporada del béisbol de la liga mexicana así es que esperemos en este caso que que las cosas cambien y cambien para bien que sería lo más prudente que pudiera sucedernos vamos a ver los cartones de cómo están las series para hoy qué tal qué tal don Toño Medina cómo estás muy buenos días todavía mande pues sí desde la ciudad de las murallas que bien que las necesitan porque cómo nos ha ido mal ahorita no han respetado nada que si el filibustero que si el pirata que es nada no o sea se ha ido yo también mi comentario de mi página de blog que los piratas regresan con las velas sacudidas pero no rotas pero la verdad que el equipo no ha caminado como se esperaba y como había mencionado Tim Johnson que un equipo que tenía que ser no invencible pero sí difícil de ganar en su casa y pues la pasada no se la perdieron también si gira también pierde regresa con números bajos peleándose con Tigres y con Yucatán en los últimos lugares sí hombre oye qué contraste no equipos por ejemplo el último uno de los últimos campeones de los dos torrentes fue Yucatán uno que estuvo peleando el sur Tigres Campeche que por ahí anduvo Olmecas que también usó una de cal por quién sé cuántas de arena pero como que no han tenido un inicio y en este como dice Andrés Andrés Novelo Basulto de allá de Mérida que en un mes no puedes ganar la temporada pero en un mes la puedes perder si todos los partidos juegan todos los partidos un partido te puede dejar fuera de entrar a la post temporada solo partidos te puede dejar fuera no puedes tampoco que vas a ganar todos pero tampoco puedes mencionar que puedes perder todos porque prácticamente estarías entregando la temporada o sea tienes que mediar por la mayoría de las victorias para estar metido entre los cuatro primeros lugares que son los que pasan a la post temporada pero como decía Andrés estuve escuchando su comentario efectivamente tienes que estar muy abusado muy muy exponerte las filas porque se puede ir en un juego se puede ir toda la temporada ahora si estabas escuchando precisamente a Andrés hace un momento y por lógico me estás escuchando a mí ¿qué opinas de lo que yo digo en el sentido de que lo de la pelota es para todo lo de las cuatro bases es para todo lo de que si se batea o no se batea en un par que es para todos y por qué unos sí y otros no mira respecto a mi punto de vista efectivamente tú estás allá para hacer un trabajo lo que tienes que hacer es amortarte a la necesidad siempre también hay que tomar en cuenta que no se toma en cuenta al jugador porque como tú dices ahora lo que tiene que hacer el jugador pues ya la liga el chistijo que se va a jugar con esa pelota lo que tiene que hacer cada equipo es adaptarse a la pelota claro tienes que trabajar y si te costaba agarrarla con tres dedos tienes que presionar la mano o sea como dices tú es igual para todos tanto para el maquillador como para el chistijo y para los dos equipos a ver se cortó a ver si creo que se cortó por ahí la comunicación con así ok ahora sí ya ahora sí si mira te decía que la liga implementó esto de cambiar la pelota lo que tienen que hacer los equipos y los jugadores es adaptarse trabajar más sí si trabajabas dos horas bueno pues trabaja tres si si ellos tienen que hacer si la pelota la anterior la agarraba de una manera pues esta se tiene que trabajar de otra manera tanto va a ser aquí si se busca el espectro por parte de la liga mexicana al bateo porque el pichero siempre ha sido dominante pues aquí lo que tienen que hacer los piches es trabajar más y buscar cómo lanzar esa pelota y cómo sacarle el mejor provecho sí porque mucha gente que le gusta ir al béisbol nada más por ver correr a la gente en las bases y ese y el otro le aburre un partido de una por cero efectivamente cuando es un juegazo como es en cada equipo el pichero es el que domina claro el pichero dominante pues tiene esa asegurada la victoria claro entonces eh cuál es el talón de Aquiles de los piratas en este momento el relevo también el pichero precisamente pero pero el abridor o el relevo se ha caído porque pues allá no han salido las historias ya se le dio de baja a Chami a Chami y Chami Rosario pues ya se trajo a un vicepresidente que es Marta Antonio Vázquez para tratar de pues allá ajustar ciertas cosas en el equipo que le hace falta hace falta visión a 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 peloteros hacer movimientos entonces por ahí la directiva ya empezó a trabajar y se habla de que ya pronto van a ver movimientos en el equipo en el roster y pues se están en espera pues vienen dos series bastante difíciles especialmente contra los dos líderes Guerreros y Guajá y Diablos o sea vienen aquí en nuestro barrio así que las cosas se van a poder poder manejar y más si se los mandamos enojados de aquí efectivamente efectivamente entonces no hay que aplicar la serie es diferente claro el partido es diferente pero las cosas poco a poco van caminando y ojalá la pirata pueda remontar y como decía hasta allá los chicos que han estado siempre en los peores lugares están pues del otro lado del otro lado completamente y si esa situación tiene que preocuparle a todo mundo pero bueno eh si se cambió en esta temporada para los puntos verdad si hubo hubo ciertas cambios en lo que es la clasificación para entrar a las dos temporadas pero pues de todas maneras como dicen aquí tú tienes que pelear el cual que tienes que pelear y estar entre los cuatro pero es que la diferencia de esto en este caso es que que una primera vuelta más o menos con un cierre espectacular te da para calificar si como se ha manejado puedes tener una una primera mala o sea con la segunda buena si hay tiempo o sea pero te decía no puedes dejar ir muchos partidos porque la temporada no se puede calificar o sea no se puede decir que ganas el campeonato pero si lo puedes perder pues si pues ahí que te parece vamos a tener que hacer una una buena reunión para hacer un programa especial por ahí un lunes para que podamos viajar todos buscamos la sede y hacemos algo por ahí para pues discernir sobre los equipos que se pues si sería interesante es más te la pongo fácil vamos a a a hacer la sede ahí en la ciudad de las murallas bueno pues vamos a ver cómo lo hacemos y lo ponemos de acuerdo y lo manejamos si para que tengamos la oportunidad de pues ese ese eso el más lejos sería Armando Castillo que está en Cancún bueno pues ya no está tan lejos está cerca pues si pero sería el más retirado porque pues Mérida está a tiro de escopeta y nosotros también a seis horas también de allá a Tabasco no nos acercan pero de todas maneras está más accesible que ir a Cancún eso sí a ir a Cancún solamente que vayamos con el traje de baño listo y con el sombrito para el sol así es muy bien te agradezco mucho Toño una amor de tres piedras nada más sí hombre nada más y no importa que vayas con buenos zapatos que vayas y mira qué bonitos zapatos los trae muy bien te agradezco Toño no ya sabes aquí estamos gracias muy amable hasta luego muy bien Toño Medina desde Campeche la ciudad de Morel qué bonito lugar de veras qué bonito qué bonito qué bonito este lugar para pasarla bien y este pues ahí vamos a ver si ya está Jeremías Gómez le vamos a le vamos a marcar para preguntarle y este y ya vemos si vemos las series este Daniel que que vamos a tener a partir de hoy en el béisbol de la liga mexicana para que podamos este darle a conocer a ustedes ahí están precisamente Pericos va a estar visitando Quintana Roo los Tigres los Bravos van a Yucatán Diablos viene aquí a Tabasco y los Guerreros van a Campeche a enfrentar a los Piratas son los juegos que se van a efectuar aquí en esta zona sur y los de la zona norte que son los otros juegos que están por ahí también está interesante en este caso Laguna va a Monterrey Leleos recibe a Monclova Tijuana va a Saltillo y Laredo estará visitando a los generales de este de Durango así es que son los los partidos las series que inician este para que todo se haga una realidad así es que ya nos van a marcar de Tenosí que nos están diciendo para que también preparemos el cartón con el la publicidad de de ¿cómo se llama? de este torneo así es que vamos a poner ahí que nos marque a este número para que si no no nos equivoquemos más pero lástima que se cruzan dos eventos tan importantes ahí está ya Jeremías Gómez vamos a hablar este con nuestro amigo Villanueva seguramente buenos días buenos días Jorge te saludo a tu amigo Juan Carlos Medellín bueno siempre sí se logró el 21 torneo de pesca deportiva del del robalo de oro ahí en Tenosíque así es pues platícame los detalles cómo está cómo va a estar pues mira ya este viernes viernes sábado domingo el 21 torneo de pesca internacional de Nueva York y aquí estamos ya en espera de participar en la confirmación hemos tenido bastante acercación habíamos primero convocado un primer premio de 10 pesos pero debido a la respuesta de nuestros amigos pescadores tuvimos 120 mil pesos en primer lugar y un motor en segundo lugar y en tercer lugar 30 mil pesos y luego al final hay una limpa de un premio de 10 mil pesos y 5 pesos de 5 mil pesos para todos los participantes que no tengan suerte en la cerca pues hay suerte en la rica también oye Jorge este las condiciones del río no van a perjudicar el torneo oye este me llama mucho la atención el cartel que hicieron ahora como promoción mucha vegetación muy bien este la hotelería puestísima muy bien oye Jorge que alguien quiere saber algo de por allá este como se comunican contigo sí aquí tenemos nuestros teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros también están aquí los teléfonos de los hoteles para la reservación tenemos amplia cantidad de cuartos hablando de los dos toda la infraestructura que tiene el municipio para recibir a todos los visitantes ya sabes este uno de los municipios con mayor cantidad de cuartos hoteles y restaurantes para recibirlos a todos y si quieres doy mi número de teléfono y cualquier cosa estamos para darles servicios claro que sí por favor dalo a conocer 934-112-50-04 934-112-50-04 50-04 ahí está para que se conecten con Jorge Villanueva que es ahora sí que el presidente del club muy bien muy bien o en su página ¿no? claro también sí pues muy bien Jorge pues esperemos la invitación a los amigos de Guatemala que siempre será en buen número ahí en Tenosique ya está hecha ahí andaremos cómo le vamos a hacer quién sabe pero ahí andaremos sale gracias oye me saludas a Jeremías por ahí si lo llegas a ver sale a ver pásamelo un ratito ahí al aire por favor a ver vamos a platicar con Jeremías Jeremías Gómez a ver dónde está don Jeremías Gómez ya ahora sí Jeremías qué tal buenos días Jeremías cómo estás oye el pescador que no vaya preparado puede ir contigo ver si hay acceso para una embarcación para un motorista para accesorios qué es lo que le puedes ofrecer bueno te decía yo Jeremías que si algún pescador llega sin lancha sin señuelos sin artículos puede contar contigo ahí mira yo bueno que toca ese punto porque precisamente como comentaba Jeremías es que mayor medio y que mayor servicio tiene en cuanto a cuestiones que se genera resta de lancha resta de o de servicio de motorista y sobre todo que paisaje es la oportunidad que trae con hotel el señor de costumacista que la vacía es una belleza mucha gente a veces solamente viene por pasear por con balear de taza margarita los rápidos de san joder y comentarte que para todo eso están los servicios de náutico que ofrecemos nosotros porque tenemos planchas en recta por precios y tú sabes que en cuestiones de para la pesca lo que no recuerda es el mejor motor del mundo no así es manejamos el mejor motor del mundo que es Suzuki Bari y recordarle a la gente que es el mejor motor no solamente aquí en el estado en el país porque contamos con un gran entorno de repasión hay otras marcas que pueden estar dentro de sus bienes que son mejores pero no pueden estar con el respaldo que son las repasión que a veces resulta más caro conseguir una repasión por mínima que sea que tener aquí como los servicios de Suzuki y además del servicio de mantenimiento así es muy muy bien te agradezco Jeremia estamos al pendiente no pues gracias a ti como siempre ya sabes he tenido aquí en la empresa en la ciudad y por supuesto tiene un gran amigo de ti y un otro contable de lo que buscamos nosotros es que hay una gran rata económica que tiene un buen servicio al pescador tanto lo que necesita en hotelería restaurantes hay excelentes restaurantes aquí a la misma altura de los grandes destinos políticos del país y qué decir con la excelencia visión que los amigos hoy se nada cada año se muestra sabemos que estamos retirados somos el evento más retirado sin embargo vale la pena venir a comer si importar la distancia vale la pena y por supuesto que nunca lo que dicen nunca se han arrepentido al venir a ser así yo por ir me eché unos panuchos ahogados ahí pues si estaría bien entonces si más con más ganas vamos sale gracias jeremías sale saludos a la familia si bueno afortunadamente que el banderazo es temprano si ya vamos a ver que sale te agradezco mucho jeremías sale bueno jeremías gómez de pescar de los ríos distribuidor de de suzuki marín que es otro de los productos que también se está pegando bastante y ahí está la invitación para el torneo de pesca me voy a llevar a todos los de tv hispana para que allá se pongan a ¿saben qué muchachos? ¿qué es la ventaja de participar en un torneo de pesca? ¿saben qué es la ventaja? de que si no se llevan ahí se llevan porque van a estar solos ni quien los moleste ahí van a platicar van a decir mira el otro día llegué enojado me alteré por aquí se se presta para muchísimas situaciones así de ese tipo porque pues no hay con nadie que platicar más que con el que vas o con los que vas en la embarcación y no tienes para dónde jalar entonces hay demasiado tiempo demasiada soledad como para poder platicar y sacar todo ahí bueno yo una vez échale para afuera y tú también todos a sincerarse aquí y eso te da la tranquilidad de andar pescando precisamente en los ríos de tabasco en este caso en el usumacinto además nos vayan a confiar y vayan a agarrar una caída de agua por ahí y ya va a ver la bulla que se va a armar pero en fin ahí están invitados a tenosique este fin de semana si no mal recuerdo los federados pagan mil pesos los que no son federados pagan mil doscientos algo así y va a estar interesante y posteriormente vendrá la pesca enjonuta que será 10 11 y 12 si no mal recuerdo que es fin de semana en el mes de mayo van a empezar exactamente con el día de las madres precisamente allá enjonuta con Tito Siguirana que pues de por sí le gusta este asunto cuando no está metido en el ayuntamiento ahora que es el presidente municipal me imagino que lo va a hacer y de muy buena manera además este es el torneo de los torneos más añejos del estado es la edición número 40 de este torneo de pesca deportiva bueno pues ahí está la información y que bueno pues vamos a preguntarle a Juan Pablo Ramas por qué no no asistió y el hecho de que si viene o no viene tampoco no quiere decir que ya nosotros nos vamos a pegar un tiro con un bacal no nosotros entendemos las situaciones y por algo será él perdió el partido del sábado a lo mejor pues le dijeron sabes qué maestro desde muy temprano te esperamos ya a trabajar porque estamos fallando algunas cosas y a lo mejor a lo mejor este es con por esa por ese motivo no pero esperemos que que sea por cualquiera no por algún problema que haya tenido en lo personal pero nosotros le agradecemos el hecho también de que esté presto y dispuesto para poder platicar con nosotros no ahí ahí la ahí la llevamos de una u otra manera pues hoy todos al parque centenario hombre vienen los diablos vienen los pingos quiero pensar que hoy va a haber una excelente entrada en el parque centenario en lo que son los días anteriores ha habido inclusive hasta cola por ahí para buscar los boletos la gente también a través de internet a través de boleto.com .mx perdón de boleto.mx han estado comprando las entradas para todo esto entonces por ahí mañana mañana vamos a ver si les tenemos unos boletos para que usted pueda asistir aquí al segundo de la serie que esperemos hoy sea en favor del equipo tabasqueño mientras tanto usted pues échele ganas al equipo el fin de semana se jugó pues ya los últimos partidos aquí en casa si no mal recuerdo tanto de cocodrilo Sephori como de cocodrilo de la liga premier ya se despidieron de su afición el que queda todavía por despedirse es el equipo de los dragones de tabasco que fueron a eeuu dicen dicen porque no me consta que ganaron allá en el torneo al que fueron internacional imagínese usted nada más que también estarán los de allá o que también estarán los de acá fueron a ganar allá y aquí en la tercera división de veras que han tenido no muy buenas actuaciones pero en fin si eso los hace felices que bueno y que bueno por los chavos esperemos que alguno por ahí encuentre acomodo en algún equipo de la MLS para que así pues valga la pena haber hecho el viaje entonces ahí ahí se queda pero los otros equipos Sephori ya le dijo adiós a la temporada en el estadio olímpico porque a ellos les toca descansar en esta jornada que viene y la última la juegan en calidad de visitantes y lo que respecta a la liga premier pues ya se acabó y empieza la liguilla a partir del día de mañana con los equipos que lograron su clasificación tanto en un grupo como en el otro en la serie A en la serie B con los dos grupos que se van desde los cuartos de final hasta buscar al gran campeón de esta liga de ascenso y mientras tanto la incógnita está presente en el sentido de que si se van o no se van los de la liga premier porque también si se van podría causar que se pierda la franquicia del Sefor y Cocodrilos que también tendrían que buscarle como hacerle para poder participar en la siguiente campaña pero eso ya lo vamos a ver más adelante son prácticamente las 11 de la mañana con 58 minutos yo me despido a nombre de todo el equipo de Chevo de Jerry de Daniel de Annie de Enoch Enoch y este y un servidor y todo el equipo se despide pues deseándole que tenga usted un excelente martes ni si casi desembarque ni en su casa si aparte porque luego a lo mejor le toca la peor parte entonces hay que quédese tranquilo sin ningún si no tiene nada que salir no salga desafortunadamente que como lo diré para no verme mal están pasando cosas increíbles en el estado muchísima violencia de una u otra manera este no sé que sean si ajuste de cuentas y problemas entre bandas o lo que usted quiera no sé no sé realmente ni para qué opinar a veces gente inocente que no tiene nivel en el entierro paga los platos rotos pero si es muy complicado y a veces está uno en el lugar que no debe de estar a la hora que no debía de estar entonces pues más vale andar con precaución andar tranquilos y ponga mucha atención donde se va y por ahí anda circulando un video muy importante de veras muy importante de un federal de caminos que alcanza a un papá o a una familia completa que dejaron en un oxo olvidado a un chamaco imagínese usted nada más el chamaco espantado lo lleva el patrullero alcanzan el vehículo donde van y sorprendidos todos de que llegó el chamaco acá por su cuenta y según ellos ahí andaba y sabe por qué es lo más probable porque todos andan con su bendito celular entretenidos y ni en cuenta con el chamaco si se pierde que se pierda pero no contaban con la astucia del federal que se los regresó y dice hey ustedes y ustedes se hacen cargo de él y ahí nos vemos hasta la vista baby entonces malísimo de veras malísimo esa situación y esperemos que usted con su familia no le pase eso deje el celular por un lado de veras hay que ponerle atención sobre todo cuando se bajen a algo hay que contarlos a todos hay que ponerles no sé algo para que suene que diga ya llegó el de la el dedo si re también fa sol ahí estaban todos que suenen para que se sepa que ya están ahí y no se vaya usted a cometer un error graso del cual se tenga que arrepentir ya nos vamos gracias hasta mañana mañana vamos a tener si Dios lo permite entrevista de motonáutica con Mauricio García Scherrer que nos habla acerca precisamente de lo que vamos a hacer el próximo fin de semana allá en Emiliano Zapata y vamos a tratar de conectar con algunos de los pilotos que van a estar aquí en Aguas Tabasqueñas gracias hasta mañana TV Hispana presentó esta fue una producción de TV Hispana en Aguas Tabasqueñas en Aguas Tabasqueñas en Aguas Tabasqueñas